Si la rodilla le pido adiós, de manitas juntas, por un milagro de ti, tan solo espero de ti una llamada, te quisiera preguntar, si aquí hay un amor tan lindo que una vez sentimos, lo pudiste conmigar, y ya no queda más nada de aquello tan lindo que sentíamos los dos. Dime el porqué, si este amor se acaba, será de mí sin ti. Y dime si ya no queda más nada de aquello tan lindo que sentíamos tú y yo, y dime si el mundo se acaba, tan solo abrazar nos puede salvarlo a los dos. Disculpa que te llame y que te cuelgue, pero si quiero volver a escuchar tu voz, y como droga penetras mis penas y hacer recordar cuando estábamos tú y yo. Y dime si tú, te acuerdas de mí, me muero en mis sueños, si no te tengo. Y dime si tú, te acuerdas de mí, respiro tu aliento. ¿Qué sentíamos tú y yo? Y dime si ya no queda más nada de aquello tan lindo que sentíamos tú y yo. Y dime si ya, y dime si ya se acabó lo lindo que sentíamos tú y yo. Me desespero cuando pase el tiempo y no te siento. Y vendo mi descusa en amargura y mi aposencia. Un dolote por dentro va comiéndome el pecho. Si salgo a la calle veo tu rostro hasta el espejo. A veces cuando me acercas yo creo que te tengo. Mis amigos se ríen de mí, dicen que no soy feliz. Ay, yo te quiero así. Y no me importa cuando te esperé aquí. Y a tiempo lo recuerdo siendo de lo que pasamos. Muchas fueron las veces que escuché de ti te amo. Cuando en el parque me tomabas de la mano. Y en la playa nos sentamos a mirar el sol, la luna caer. Y el día, en el amanecer. Y dime si ya, no queda más nada. De aquello tan lindo que sentíamos tú y yo. Y dime si, el mundo se acaba. Tan solo abrazarnos puede salvarnos a los dos. Dime si ya, no queda más nada. De aquello tan lindo que sentíamos tú y yo. Y dime si ya, no queda más nada. 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 Y dime si ya, no queda más nada.